Hola, aquí es Fernando González. Quiero dar mi testimonio de mi visita aquí a la Escuela de Tenis Curicó. Estoy súper contento. La verdad que se ve mucho talento, mucho entusiasmo, muy buena energía, tanto como los profesores, como los niños y los papás también. Algo que es súper importante para poder hacer una linda carrera en el tenis. Linda carrera no significa llegar a ser profesional, sino que llevar el tenis por siempre. Así que creo que es un fiel reflejo del trabajo que se está haciendo aquí en Curicó. Ojalá puedan replicar más escuelas a esto mismo. Siempre llevar el juego por delante y todo lo que va implicando. Así que estoy muy feliz de haber participado. Y felicitarlos nuevamente al profesor Lua Aguilú y toda su gente que trabaja. 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 ¡Gracias! Hola, mi nombre es Nancy Rodas Flores, soy directora académica del Centro de Formación Fécnica y Instituto Profesional Santo Tomás de Curicó, y en este momento nos encontramos firmando un convenio junto a la Escuela de Tenismo en Marte, donde nosotros podemos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes de la carrera de preparador físico, pueden acceder a realizar prácticas curriculares durante su profesión académica y prácticas laborales, y al finalizar su periodo, digamos, de duración de la carrera, van colaborando, realizando todo el trabajo de apoyo a lo que es el tenis acá en la Escuela. Esta alianza, digamos, lleva trabajando unos cinco años, pero ahora está en la instancia de formalizar, y está llenando con la firma de un convenio entre ambas instituciones. Así que felices de poder crear esta alianza, que nos vincula con la comunidad y con este deporte tan hermoso como es el tenis. Mi nombre es Stephanie Caro, soy jefa de carrera de preparador físico. Bueno, nosotros llevamos bastante tiempo informalmente trabajando con la escuela y formar jugando, ya casi cinco años. Los chicos vienen acá en práctica curricular y práctica laboral, donde ellos hacen un apoyo a lo que es el entrenamiento, la técnica del tenis, hacen la preparación física del tenis. Entonces, ha sido un gran proyecto este. Mis chicos han podido aprender lo que es el tenis, un deporte que no es muy masivo para el común de las personas, pero ellos han aprendido y han entendido la importancia que tiene el tenis dentro de la comunidad de Curicó. Ha sido un maravilloso enlace que hemos tenido, y ahora en adelante, bueno, pretendemos seguir con esto, creciendo y creciendo junto con formar, jugando, apoyándolo a todas las experiencias que ellos tengan. Somos una puerta abierta para poder solicitar recursos humanos para eventos como estos que ellos tengan. Y bueno, y la experiencia que han entregado, el mismo lo vi, la misma validez con su técnica, con todo lo que es el tenis. Así que es un maravilloso aporte para nuestro galo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa hoy? ¡No! ¡Buy bien! Gracias por ver el video.